Un mundo megadiverso, de gente hospitalaria, pluricultural y trabajadora. Bienvenidos a Orellana, el último paraíso. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva entrega del programa institucional del Gobierno Provincial de Orellana. Durante 30 minutos abordaremos temas como los proyectos y obras que ejecutan nuestras autoridades provinciales. Esto es Orellana, el último paraíso. Aquí empecemos. Nuestros videos en YouTube. Gapo Oficial. Es de conocimiento que el turismo se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes de nuestro país, y en especial de nuestra región. Por esta razón, la Prefectura de Orellana se ha preocupado por cuidar el ambiente, desarrollar la producción y el turismo. En este año nosotros, como Gobierno Provincial de Orellana, estamos apoyando con el presupuesto participativo. El mismo que está financiando, en este caso, es la limpieza de las cascadas. Como ven ustedes, aquí el río, el río de aquí se llama Churillacu. Entonces, primero que nada, empezamos con eso, la limpieza. Luego también estamos estableciendo ya senderos turísticos que llevan a otras cascadas que están más o menos de aquí a una hora de caminata, o dos horas, dependiendo a las cascadas que queramos visitar. La Coordinación de Turismo está apoyando, y aquí en la comunidad están siendo beneficiadas alrededor de 36 familias, o habitantes, estamos hablando entre 63 y 66 habitantes de aquí de la comunidad Paco Rumi. Con este antecedente, la Coordinación de Obras Públicas ejecuta trabajos de apertura para la adecuación de parqueaderos, limpieza y mejoras en el Centro Turístico Comunitario Omaguas de la comunidad Paco Rumi, en la Parroquia San Luis de Armenia, con una inversión de 2.483 dólares con 38 centavos, por administración directa. Aquí se puede observar el trabajo que realiza la Prefectura de Orellana, en limpieza y adecuación en este centro turístico. Para comentar acerca de este trabajo, estoy con el ingeniero Luis Gómez, quien pues me ayudará a informar acerca del trabajo que realizan en este lugar. Coméntanos, ingeniero, el trabajo que se realiza aquí. El gobierno provincial, a través de la Coordinación de Obras Públicas y la Jefatura de Vialidad, cumple con los convenios 030 OPP 2015, que es la limpieza y adecuación de las cascadas Omaguas, aquí en la comunidad Paco Rumi, de la Parroquia San Luis de Armenia, cuyo costo referencial es de 2.483 dólares, con un plazo de ejecución de 10 días. Ingeniero, el trabajo que se está realizando, ¿es por administración directa o es a través de contratación? Coméntanos un poco. La obra que se está ejecutando es bajo la modalidad de administración directa, con el personal, con experiencia de nuestra Jefatura de Vialidad y con nuestra propia maquinaria. Sin duda, estas mejoras buscan aprovechar las bondades geográficas, naturales, turísticas del lugar y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos residentes en este sector. Dialogamos con la señora Maruja Alvarado, vicepresidenta de la comunidad, quien está agradecida por los trabajos que realiza la prefectura. De mi parte, de toda esta gente de la comuna, nosotros queremos agradecer a la Lupita Llori, a la prefecta que nos está ayudando a nosotros y que nos ayude más. Queremos eso. Muchas gracias que nos está dando esta oportunidad a nosotros, como está ayudando con toda esa maquinaria, estamos bien con la Lupita Llori de la prefecta de Llana. Con estas obras, la Prefectura de Orellana fortalece el turismo comunitario en la provincia. Síguenos en Twitter, arroba GP Orellana. Técnicos del Gobierno Provincial de Orellana en esta ocasión llegaron hasta la comunidad clamaldalena del Cantón La Joya de los Hachas, con el propósito de entregar el proyecto de motocuadañas del presupuesto participativo del año 2015. Cumpliendo con el presupuesto participativo 2015, donde estamos hoy día entregando 15 motocuadañas y próximamente vendremos con las 7 para cumplir con el convenio, que son de 22 en su totalidad. Ellos tienen un presupuesto general de 12.200 dólares aproximadamente, en la cual se benefician las 22 familias acá con esta máquina. A mi mano izquierda se encuentran los beneficiarios del proyecto de motocuadañas en la comunidad La Magdalena. Ellos en estos momentos se encuentran realizando la capacitación y el armado de las motocuadañas. En la entrega de esta primera fase se benefician 15 familias de la comunidad. Las familias beneficiadas reciben la capacitación y en el mismo momento, uno a uno arman sus máquinas y conocen los accesorios y el cuidado de las motocuadañas. Les agradecer al señor vice-prefecto Manuel Garzón y también a la señora Lupita Iori como prefecta de la provincia de Orellana, la que ha luchado siempre y nos ha ayudado bastante aquí en las comunidades. Bien, hoy como hemos sido beneficiados de estas motocuadañas, que es en Usbarna, que es beneficio para nosotros para hacer la limpieza de nuestros cultivos en nuestras fincas, ¿no es cierto? Y a eso nos servirá para poder nosotros procurar más, trabajar más y tener más beneficio y producción en nuestros cultivos. Por qué no es la gestión que se ha hecho aquí, con los supuestos participativos. Entonces, de eso pues nosotros hemos socializado acá en nuestra comunidad de las otras cuadañas que estamos ahorita recibiendo. Se ha hecho toda la gestión, el trámite y ahorita estamos ya beneficiarios de las motocuadañas. Agradecidos de Buña Lupe, del vice-prefecto, de los directores, de los técnicos. Agradecidos porque sí han hecho las cosas bien. Les agradezco enteramente a la señora Guadalupe Llori, que yo mucho admiro de ella, que siendo una mujer tiene más, yo siempre digo campesinamente, más agallas que cualquiera de nosotros que somos hombres. Para trabajar, una mujer entregada al pueblo. Entonces nosotros decirle a esta comunidad los méritos que ella ha adquirido, ha adquirido por su capacidad. Y no debemos dejar flaquear eso, tenemos que apoyarle, fortalecer nosotros con lo que nosotros también podemos. Y cuenten con nosotros, pues, en algo que estés en la comunidad útil para hacerlos. Tendrán todo el apoyo de nosotros, porque nosotros sí le agradecemos el apoyo de ustedes. La entrega del proyecto lo realizó el prefecto surrogante de la provincia y el asesor de prefectura. Está dando fiel cumplimiento a lo que son los presupuestos participativos que en cada parroquia las comunidades definen y deciden el tipo de proyecto que, según sus necesidades, pues, aspiran a llegar y tener ese apoyo del gobierno provincial. Siempre el Consejo Provincial mirando al sector productivo y, más que todo, dando esa facilidad a nuestros agricultores para que, de alguna manera, mejoren su calidad de vida con respecto al trabajo que tienen que hacer, agilitar los trabajos y, más que todo, hacer un poco más descansados. O sea, la familia, los agricultores, porque están ahí en sus propiedades, tengan mayor tiempo para hacer otras actividades que conlleven, pues, de alguna manera, a llevar ingresos o generar ingresos económicos para su familia. Y, por ende, pues, mejorar también su situación social y económica. Con los presupuestos participativos de la prefectura, fortalecemos la productividad en la provincia dorillana. Tengo una herramienta de trabajo que le permita dar soluciones con sus cultivos, dar soluciones al mejoramiento de la producción, porque las plantaciones limpias, eso nos permite también mejorar la calidad del producto y también en cantidad de producción. Con ello, señor presidente, pues, permítanme, don Luis, hacer la entrega y, una vez más, pues, bendiciones a este proyecto. Muchas gracias. El gobierno provincial de Orellana sigue... ¡Segredad por futuro! Dale like en Facebook. Gobierno autónomo provincial de Orellana. El prefecto subrogante de la provincia de Orellana, señor Manuel Garzón, y la Fundación Randen Renskop de Dinamarca, representado legalmente por el biólogo Eiser Holgar, firmaron un convenio marco de cooperación. El objeto del convenio es realizar programas y proyectos de investigación científica en la propiedad de la Fundación Randen Renskop, ubicada en la comunidad Pura Vida perteneciente a la Parroquia San José de Payamino, Loreto, para la conservación de la diversidad biológica, natural y cultural, existente a nivel local, asegurando que la selva permanezca siempre intacta, evitando el menor daño posible por causa de la intervención humana. Y hemos estado colaborando con una comunidad acá, y desde 2012 hemos estado comprando terreno justo aquí por la vía Loreto, con el único fin de conservarlo. No queremos ganar nada de dinero en este proyecto, solamente se trata de que esta naturaleza que es tan increíble, tan llena de animales de todo tipo, tan llena de plantas, hongos, cualquier tipo de vida, que haya por años y años y años, y que no se destruya. Esto es nuestra meta con este proyecto y nuestro fin. Mediante rueda de prensa, sobre este convenio, el Coordinador de Gestión Ambiental de la Prefectura de Orellana informó las gestiones realizadas con la Fundación Randen Reinskop y el Gobierno Provincial de Orellana. Ventajosamente, la Fundación Randen desde Dinamarca nos abrió las puertas, llegamos a conversar, y ahora se ha hecho realidad, gracias a la firma del señor Vicente Prefecto, también en representación del Gobierno Provincial, el uso del territorio de la Fundación Danesa para comenzar a investigar procesos científicos. El prefecto de la provincia destacó que el acuerdo firmado favorece al sector ambiental y turístico de Orellana. Hoy hemos logrado como Consejo Provincial suscribir este convenio y tengan la plena seguridad que a través de la coordinación de ambiente, la coordinación de turismo, tenemos una empresa pública de turismo, vamos a entrar a trabajar en ello. Y con la seguridad que en unos cuatro años pues tendremos información mucho más precisa y estarán los documentales no solo aquí en la provincia de Orellana, estarán a nivel internacional nuestra información para saber de lo que tiene Orellana. La Prefectura de Orellana fortalece el turismo e incentiva el cuidado del medio ambiente en la provincia, uniendo lazos de trabajo y cooperación internacional. Nuestros videos en YouTube. Gapo Oficial. Inicio de espacio publicitario. En los últimos cuatro años en la provincia de Orellana hemos abierto más caminos para el progreso, más puentes para cruzar hacia mejores oportunidades, más espacios para el intercambio de habilidades que mejoran la calidad de vida de nuestros habitantes, más y mejores lugares para desarrollar habilidades y descubrir nuevos talentos, acciones que significan bienestar y progreso. Trabajamos unidos, cuatro años por la provincia de Orellana, Gobierno Autónomo Provincial de Orellana, su gobierno provincial de confianza. El rinconcito de belleza natural que espera por ti. Orellana es fauna, flora, un sitial de coloridos encantos. Un recorrido a todo terreno por experimentar. La isla amazónica del ayer y hoy. Majestuosos ríos que te unen, te conectan con tu interior. Un lugar fantástico para relajarte y practicarte en fortes extremos. Te deleitarás de nuestra exquisita gastronomía. Gente amable y solidaria que espera por ti. Gobierno Autónomo Provincial de Orellana El Gobierno Provincial de Orellana, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, ejecuta este taller de los presupuestos participativos del año 2015 de la Mesa Provincial de Arte y Cultura. La capacitación está dirigido a los artistas profesionales, aficionados y no aficionados del Cantón Joya de los Hachas. Estamos cumpliendo una vez más los presupuestos participativos de la Mesa de Arte y Cultura. Está dirigido a todos los artistas a nivel provincial y cantonal. En este caso hemos iniciado aquí en el Cantón Joya de los Hachas con los artistas, los integrantes de la Mesa de Arte y Cultura. El Gobierno Provincial de Orellana ha invertido en esta capacitación 13,088 dólares para estimular el desarrollo artístico a través de la música. Técnicas de canto y manejo escénico, uso de instrumentos musicales como el piano, guitarra y requinto. Formar parte del aprendizaje de los participantes durante estos 30 días de formación musical. Este curso que estamos impartiendo ha sido promovido por el Consejo Provincial de Orellana. Entonces, en base a las necesidades que tienen los artistas profesionales de argumentar su armonía, la teoría musical, se me convocó para dar este taller. Este taller lo estoy dando hace un mes ya. Mi nombre es Arno, como le decía ahorita, soy músico profesional cubano con 30 años de experiencia. La especialidad mía es del piano y el canto y director musical de orquesta y por eso le imparto clases de armonía a ellos para lo que es la hora de la interpretación de las obras o las piezas musicales. No importa en el género que lo hagan, sino lo estoy haciendo de forma generalizada. El curso impartido se realiza con la finalidad de profesionalizar a nuestros artistas y demostrar en el escenario sus nuevos conocimientos musicales. Están enseñando lo que es transporte, lo que es coger las notas, pero el profesor también lo que es, lo que es cumbia, es ritmo tropical. Los artistas de Orellana se encuentran muy alegres y agradecidos por el beneficio que reciben de la Prefectura de Orellana, pues nos comentan que esto les permitirá mejorar su presentación y tener fuente de trabajo como artistas de la Amazonía. Para mí me ha parecido este taller muy importante porque primero nos enseñan cómo es un manejo escénico, cómo es vocalizar bien, lo que es los tonos, cómo debemos de una música bajar, subir, poner graves. Entonces para mí es muy importante gracias al apoyo de la señora prefecta, Guadalupe Iori y del señor Manuel Garzón, viceprefecto. También gracias a la gestión de la Jefatura de Participación Ciudadana, la Mesa de Artistas de Arte y Cultura ha podido cumplir uno de los objetivos que se planificaba dentro del presupuesto participativo, como es recibir este curso muy importante para nosotros como artistas de aquí de la provincia y por ende del Cantón Joya de los Hachas. Son 50 artistas que participaron y aprendieron nuevas técnicas musicales. La verdad esto es una sorpresa y gracias a Dios en primer lugar agradecerle a la señora prefecta, a Don Manuel Garzón y de aquí también al señor Rodrigo Román que nos dan esa oportunidad para que nosotros como artistas de aquí de la Jefatura de los Hachas salgamos adelante porque esta oportunidad no es de todos los días y tú sabes que para tener un profesor de música aquí es muy costoso. Entonces gracias a ellos nosotros tenemos esa oportunidad y yo creo que la tenemos que aprovechar porque el profesor es excelente nos enseña muchísimas cosas lo que prácticamente nosotros bueno yo me he iniciado cantando yo cantaba en una orquesta más antes pero ahora canto soy solista tengo un grupo de bailarinas pero con esto nos sirve para perfeccionarnos un poco mejor. Con estas presentaciones artísticas y con la motivación de ser mejores profesionales nos despedimos de un nuevo curso impartido por la prefectura de Orellana síguenos en twitter arroba gp orellana este fin de semana con la previa convocatoria de los presidentes de la mancomunidad del norte del ecuador y mancomunidad de gobiernos autónomos provinciales de la amazonía conga 12 prefectos del país se reunieron en la ciudad de quito para tratar temas relacionados recursos que adeudan el gobierno central con las asignaciones a los gobiernos autónomos provinciales mientras los prefectos en esta reunión hacían públicas sus exigencias para que el gobierno nacional a través del ministerio de finanzas entregue los recursos a las prefecturas hablando del tema de la mancomunidad del norte del país a esta fecha a las cuatro prefecturas es decir Carchi, Esmeraldas Imbabura y Sucumbíos el estado el gobierno central le adeuda más de 46 millones de dólares nosotros ya no hacemos solamente un llamado al gobierno central exigimos que se transparente la información exigimos que el ministro de finanzas nos dé las cuentas claras y juntos definir un proceso de asignación y transferencia de recursos económicos para que nuestras instituciones puedan hacer una replanificación adecuada son 230 millones que adeuda el gobierno nacional a los gobiernos autónomos provinciales por la devolución del impuesto del valor agregado IVA la reliquidación por el aumento del precio del petróleo en el 2014 y más los valores por competencias como riego y ambiente la ciudadanía en general del país ha sido fiel testigo que hemos venido señalando esta falta de oportunidad en los recursos desde ya más allá de cuatro meses y esto significa que sin lugar a dudas en cada una de nuestras provincias ya tenemos serios inconvenientes en materia no solamente de la obra pública sino también de los compromisos adquiridos con todo nuestro personal en tema de sueltos salarios en tema de pagos a proveedores y todo lo demás es por esta razón que si creemos oportuno volver a señalarle al país y sobre todo esperemos que el presidente escuche lo que estamos nosotros aquí señalando en el sentido de que nuestro rechazo es a ese tipo de pronunciamiento del presidente en donde nos ha dicho que le estamos pidiendo la plata como le estuviéramos pidiendo algún tipo de limosna nosotros no le estamos pidiendo limosna le estamos reclamando lo que nos corresponde por ley y por derecho la señora prefecta de Orellana en esta reunión fue importante y enfatizó que los gobiernos provinciales no podemos continuar trabajando sin recursos por ley y por derecho nos corresponde tener las asignaciones en cada prefectura estamos muy preocupados por las últimas amenazas del presidente de la república Rafael Correa que quiere hacer una reforma al cotaje mediante la reforma bajarnos más los recursos presupuestarios a los diferentes niveles de gobierno ya nos han quitado el 12% y ahora quieren quitarnos más recursos no están quitando los recursos a los prefectos ni a los alcaldes ni a los presidentes de juntas parroquiales están quitando los recursos a los pueblos de nuestras provincias están quitando los derechos que por ley corresponden a nuestras provincias y eso sí ya me ha preocupado de sobremanera y he creído conveniente ya participar de estas reuniones con la finalidad de sacar resoluciones que vayan a exigir que se cumplan a cabalidad los derechos de cada uno de nuestros pueblos frente a esta situación las autoridades del gobierno provincial de Orellana se mantienen firme con la finalidad de exigir al gobierno nacional la entrega de recursos que por ley les pertenece yo creo que como Orellana nosotros estamos en la capacidad de hacerlo y por lo tanto pues las resoluciones que el día de hoy se toren acá en conjunto nosotros reparlaremos y acogeremos y tomaremos las mejores decisiones dentro de nuestra provincia y así mismo para rechazar pues algunas imposiciones que se quieren dar por grupos en este caso porque a nivel de los de las juntas parqueales a nivel nacional hay una propuesta de ley que anteriormente fue un partícipe de la análisis esperemos que eso no se dé paso esperemos que se peleen una propuesta de ley que hemos presentado a los amazónicos para que desde la asamblea nacional se tome las mejores decisiones en beneficio de las provincias amazónicas los prefectos amazónicos en esta reunión presentaron la voz de protesta hacia el gobierno nacional para que sea atendido los pedidos y que los recursos sean transferidos hacia sus diferentes provincias venimos a decirle al señor presidente señor presidente simplemente lo único que le pedimos es que usted cumpla lo que dice la ley y nada más no le decimos otra cosa y que no nos califique los que estamos aquí a los opositores no, no somos opositores somos prefectos de las provincias a cual pertenece esta es una preocupación con las consecuencias ya manifestas a que debemos poder cumplir con la planificación que tiene la institución en todo el territorio provincial después de un debate y análisis los prefectos firmaron una resolución para presentar al presidente del Congope y exigir el pago de manera inmediata a las prefecturas los valores adeudados primer tema primer tema de las resoluciones exigir la liquidación y pago de la transferencia a los gobiernos autónomos descentralizados que hasta la presente fecha se encuentran atrasadas por parte del gobierno nacional segundo presentar ante la corte constitucional la demanda de inconstitucionalidad de las cuatro resoluciones emitidas por el consejo nacional de competencias tercero presentar las demandas de acción de incumplimiento sobre la transferencia de recursos a los gas provinciales cuarto exigir la re liquidación y transferencia de los recursos correspondientes a los gobiernos autónomos descentralizados por la diferencia económica de los valores liquidados a la venta del barril de petróleo del presupuesto del año 2014 quinto exigir la devolución de los valores recaudados por concepto del impuesto a valor agregado generados por los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y solicitar que se elimine la disposición de que los gobiernos autónomos descentralizados tengamos que entregar este concepto del impuesto al valor agregado al estado central seis solicitar en forma conjunta a la presidencia del consorcio de gobiernos provinciales del ecuador con gope convoque de manera urgente y obligatoria a una asamblea de prefectos para tratar el proyecto de reforma al cotal para la adecuada implementación de las normativas necesarias al órgano técnico para que identifiquen los planes programas y proyectos y los recursos económicos que corresponden a las competencias exclusivas de los gas y el proyecto de reforma al cotal para cambiar la visión y acciones del consejo nacional de competencias pero lo más importante solicitar que en esta asamblea tratemos el tema económico de cada una de las prefecturas es el tema central compañeros de la redacción por favor el tema fundamental el tema coyuntural esta asamblea hará para tratar la situación económica por la falta de transferencia de recursos del gobierno central el séptimo rechazar la propuesta de enmienda constitucional presentada por el consorcio de gobiernos parroquiales que busca desarticular a los gobiernos provinciales y octavo conformar una comisión técnica y política encargada de viabilizar esta propuesta y además encargada de presentar una reforma legal para el cambio de la estructura tributaria del país tal como ha sido la resolución de los organismos seccionales que se reunieron en Cuenca hasta allí las resoluciones y los acuerdos a los que hemos llegado en esta mañana de trabajo el consorcio de gobiernos autónomos provinciales de la amazonía conga trabajando por los pueblos y comunidades de nuestras provincias amazónicas dale like en facebook gobierno autónomo provincial de orellana turismo quedarse en la ciudad no es un pretexto para decir que no puedes disfrutar del feriado de semana santa en orellana existen varios atractivos turísticos de belleza natural las opciones son infinitas nosotros aquí te damos un pequeño extracto de lo que puedes visitar junto a tu familia una de las actividades que puedes realizar es navegar por el majestuoso río nap practicar boying y drosby en los rápidos de los ríos guataraco e izuna hacer una invitación a todos los habitantes de nuestro hermoso país tenemos aquí una maravillosa obra de la naturaleza y pues visítenla conózcanla enriquezcanse de ella conocer sitios especiales como cascadas cavernas además realizar caminatas diurnas y nocturnas donde podrás observar una extensa biodiversidad una de las actividades que también puedes realizar es escalar torres y montañas que te conducirán a encontrar tu paz interior jugar con los delfines rosados animales de nuestro majestuoso yasuní y degustar de la comida típica de la provincia de Orellana tierra de sabores es así como nos despedimos sin antes recordar que no dejes de seguirnos en redes sociales a través de nuestro fanpage arroba turismo Orellana en donde encontrarás muchas alternativas de viaje síguenos en twitter arroba gp orellana les agradecemos por habernos acompañado durante todo el programa recuerden escribirnos en la dirección electrónica que aparece en sus pantallas esto es Orellana el último paraíso será hasta la próxima esto es Orellana el parque nacional Yasuní pulmón de nuestro planeta se encuentra aquí ven a conocerlo y y y y y y y